Regresó a León al Festival Internacional de Arte Contemporánea, lo cual es una buena noticia sin duda y de eso quisimos hablar con Carlos María Flores, director del Instituto Cultural de León. ¿Cómo estás Carlos? Pues contento Arnold de estar una vez más aquí. Ya inauguraron, ya marcha todo. Ya vamos a casi la mitad del camino y contentos, contentos. Ahí vamos poco a poco volviendo a posicionar un festival que estuvo más de dos años ausente, que es difícil volverlo a poner en el imaginario colectivo de todos los leoneses. Y difícil por partida doble, una por esta ausencia y otra por la novena, es un tema fácil de digerir para todos, el arte contemporáneo y esas cuestiones de vanguardia. Pero vamos en buen camino. Pero bueno, la trayectoria, e incluso vi que le hicieron un homenaje a Ana María Ribeiro, tu mamá, por accidente de la vida que estás tú aquí. Así es. En su momento fue muy exitoso. Digo, ¿por qué pensar que el arte contemporáneo no puede permear? Sobre todo en una ciudad que ya está llena de universidades, que ofrecen maestrías, posgrados, carreras humanísticas de arte, es una facultad de filosofía, etcétera, ¿no? Sí, lo que sucede es un poquito el tema de la programación. Aún en esos tiempos que todos recordamos y tenemos en ese imaginario del que hablaba grandes eventos como Philip Glass o Diamanda Galas o Dead Can Dance, también había otros que pues había muy, muy poca asistencia. Lo importante es poner en la bandeja de todos los leoneses y toda la gente de la región todas las opciones, ¿no? No solo estas grandes luminarias, sino todo lo que sucede en cuanto a vanguardias de arte y eso pues es de difícil penetración, pero creo que... Más si lo interrumpen, ¿no? Si no hay una continuidad. Exactamente, si lo interrumpimos y de repente pasan dos años, las instituciones dejan de creer, te castigan después cuando pides... ¿Tú sientes que hubo una falta de compromiso de quienes han manejado los destinos de la ciudad, los políticos, la política cultural del municipio, para que esto continuara creciendo? ¿Se depende mucho de estas veleidades del poder? Yo creo que es difícil que le carguemos la mano únicamente al gobierno. Desde aquellos tiempos yo me acuerdo que el presupuesto no alcanzaba. Entonces había un involucramiento importante de la iniciativa privada de la asociación civil y eso podía hacer que se llevaran a cabo las cosas. Hoy en día, además del fuerte compromiso que hay por parte del alcalde de que cree verdaderamente que el arte y la cultura pueden ser herramientas de cambio, existió una sinergia importante que se hizo a través de una propia campaña que iniciamos nosotros, de la gente de nuestro consejo que se puso a trabajar en vinculaciones y todo esto para poder reunir los recursos que nos hicieran falta para poder tener un festival tan amplio. Yo creo que ese es el festival más amplio que tenemos, donde tenemos un simposio que habla de las propias teorías en las que está afincado el festival. Tenemos todas las manifestaciones artísticas, artistas internacionales de gran trayectoria, artistas nacionales de gran trayectoria y artistas locales también, unos ya con trayectoria y otros que van emergiendo. Y además de nuestros propios productos, porque también tenemos eventos con nuestra propia orquesta sinfónica, entonces creemos que por eso... ¿Con tus grupos de teatro también? Sí, bueno, en Artes Escénicas aquí en el municipio estamos muy bien representados. Tan es así que hubo una sinergia que hicimos con la Coordinación Nacional del Teatro meses atrás para poder desarrollar estímulos a estas compañías de artes escénicas, donde la Coordinación Nacional del Teatro puso una cantidad y el municipio puso otra para dar un estímulo sin precedentes. Entonces, creemos que hemos estado cubriendo esas partes. Obviamente hace falta todavía mucho. Digo, no hablaremos de la programación que es muy extensa. La gente que le interese lo podría encontrar tanto en Internet, en tu página de Facebook, del Instituto Cultural de León. Pero, ¿cuál es la tendencia general? Platícame, Col. Él visto el concepto, lo de singularidad. ¿Cómo pensaron este FIAC 2016 en la coyuntura de lo que es hoy León, el país, el mundo? Es bien interesante, puesto que aquí en León convergen dos temas que son interesantes. Bueno, muchos, ¿no? Pero para este festival elegimos dos. Uno es la parte de la tecnología. Tenemos el Centro de Investigaciones en Óptica. Tenemos al Instituto Politécnico Nacional. Tenemos la parte de Arte y Cultura. El Instituto de Física. El Instituto de Física. Tenemos licituras en Arte y Cultura, en Arte Digital. Tenemos nuestra Escuela Superior de Música. En fin, la UDL con la licitura en artes plásticas. Muchas cuestiones que hablan del arte por otro lado. Entonces, quisimos poner a la tecnología por un lado y al arte por el otro. A que se pusieran a dialogar y a ver qué resultados, qué experimentación podríamos generar de eso. Eso ayudó a apuntalar y a fortalecer la identidad que se le generó al festival con glitch y singularidad. Creemos que no son el tema. Por ejemplo, estamos teniendo un taller de robots con niños para hacer después una puesta en escena con los robots que ellos programan. Entonces, tiene mucho que ver con lo que sucede aquí en León. Y para el año que entra, pensamos que podemos, con otras cuestiones que tengan que ver con arte y con lo que sucede aquí en León, podemos también confabular un nuevo festival que empiece a tener esas identidades y que no nazcan únicamente de la vanguardia global, sino que esa vanguardia global esté aterrizada en situaciones cotidianas de la ciudad. Este fue el primer fin de semana. ¿Cómo te fue de público, de presencias? Bien. Vi que además varios eventos eran gratuitos. Sí. Teníamos alrededor de siete u ocho eventos que costaban. Todos los demás eran gratuitos. Estábamos, como te decía hace un momento, la presencia de la iniciativa privada fue fundamental para poderlo lograr. Lo queríamos hacer desde el principio, pero todavía dependíamos, cuando todavía nos cerrábamos nuestras cuentas, de lo que pudiéramos recaudar en taquilla. Una vez que se presentaron números, dijimos, se puede hacer totalmente gratuito. Acaba de empezar la venta de boletos. Entonces, los que ya tenían su boleto se les reembolsó. Y, bueno, hoy, este año, pudimos hacerlo así. No es valorar los espectáculos, cobraron que sea un poco, no dejarlo totalmente gratuito. Digo, hay ahí varias ideas al respecto. Sí, lo estuvimos platicando incluso desde el inicio. Cuando pensábamos que podríamos reunir el dinero por parte de, con la Secretaría de Cultura, con el Forum Cultural, con el municipio y nuestros recursos que ya teníamos destinados para eso, decíamos, no lo podemos dejar gratuito para como revalorarlo. Sin embargo, cuando decidimos que tal vez vamos a depender un poquito de la taquilla y se le asignan costos, y después que cerramos y que no, era más complicado hacer como esta cuestión, cambiarlo a simbólico a totalmente gratuito, ya por cuestiones de tiempo. No obstante, nosotros creemos justamente eso, que para poder valorar y apreciar sí es importante que tenga un costo. Pero bueno, lo estamos planteando para el año que entra, para que si podemos tener esta misma eficiencia en el trabajo de recolección de recursos, pues que tengan una cuestión, ahora sí que lo que se lleva en imprimir el boleto, una cosa así para... ¿Ha respondido la gente, Carlos? Sí, por ejemplo, ayer en Némica, que es uno de los personajes más importantes o más famosos, podríamos decirlo así, todos son importantes que tenemos en el festival, tuvimos más de 600 personas, todavía no tengo el conto exacto, que es una cifra importante para un festival que se vuelve a posicionar, tuvimos anteriormente dos funciones de danza contemporánea en el Griever, las dos que eran afluencias que se preveían pequeñas porque eran sobre el escenario, las dos las tuvimos llenas, incluso tenía que ser sobre el escenario por el punto de vista que decía la directora e intérprete, que el punto de vista con la isóptica que tenían los teatros no alcanzaba que teníamos que estar sobre el escenario o en Gallola, entonces una vez que se agotaron los de estar sobre el escenario, tuvimos que abrir el balcón para que la gente pudiera... Y no tu luneta. Entonces la parte del escenario estuvo llena y todavía tuvimos gente allá arriba, entonces creo que poco a poco la gente empieza a responder con Yasmín Gufón, que fue un evento increíble de cuestión digital en imagen y sonora, tuvimos poca más de 300 personas, entonces ahí va poco a poco la gente se va impactando. Los eventos que iban a polígonos de pobreza, colonias alejadas de la periferia del León, ¿cómo te han respondido? Fíjate que muy bien, yo creo que ahí es donde hemos tenido más éxito, porque además de que se ha llevado con una forma asistencial los eventos y espectáculos allá... Antes de esto. Bueno, ahorita estamos haciéndolo de parte de una forma asistencial, pero además se está redondeando con unos talleres, por ejemplo tuvimos Las Bestias Danzan, que es un espectáculo de Iker Vicente, un artista muy connotado leonés, que tiene unas especies de botargas, marionetas mecánicas increíbles, y hace toda una representación de una cacería de unos lobos con unos venados. Esto empezó el primer día en la zona petrolera, en la plaza principal, hizo un recorrido por calles del centro, y llegó hasta la inauguración, hasta el evento inaugural en el teatro doblado. Después esto estuvo en plazas de la ciudadanía y en polígonos de desarrollo. Ahí con ellos se desarrolló un taller para niños. Entonces los niños desarrollaban sus propias marionetas con el taller y luego hacían un recorrido donde también participaban las marionetas de los niños. Entonces fue bien interesante. También estamos haciendo el taller de robots donde 14 niños, que es el cupo máximo que podíamos tener para el taller, están programando robots para hacer una puesta en escena con esos pequeños robots. ¿Esto cuándo va a ser? Sí, esto es el fin de semana. Ahorita no recuerdo la fecha, pero lo podemos checar ahorita. ¿Terminas el 3 de diciembre? Sí, sí, terminamos el 4. Entonces, ahí está, mira, programa tu obra. El sábado. Hijo que ciego estoy. El sábado, 3 de diciembre a las 18.30. Sí, está padrísimo esa parte. Esto es lo de las bestias, también danza en eso que tienes por ahí. Esas son las marionetas que tienen ahí, que son unas marionetas mecánicas, que es una obra de arte en sí, cada uno de estos lobos y cada uno de estos venados. Y bueno, pues eso también ahí con la gente de Polígono de Desarrollo fue muy productivo. Tuvimos en el taller poco más de 60 personas, poco más de 60 niños, y en el espectáculo más de 1.500 personas siguiendo esta jauría de lobos persiguiendo los venados. Fue bien interesante. Y bueno, tenemos también otra programación, tenemos un ensamble de contrabajos también en polígonos, y varios espectáculos todavía que van a estar por allá. Eso nos tiene muy contentos, porque todos los programas que estamos haciendo tienen que ir... Bueno, tienes cosas como esto de la furia. La furia de la furia solidera. Más popular, ¿no? Esto va a estar en... Es DJ, ¿verdad? Exactamente. Esto va a estar en la plaza expiatorio, y bueno, va a ser una jornada larga y bastante entretenida el sábado 3 de diciembre a las 8.30. Una de las características del arte contemporáneo es su eclecticismo, entonces, bueno, caben muchas cosas. Esto es masivo, ¿no? Me imagino. Sí, 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 sí. Bueno, no vamos a tener ahí una cuestión masiva como tipo lo que sucede en la lonaria de la... Pero sí se te van a juntar cuando escuchen la música y más de mil personas. No, yo considero que sí. Sí, aparte cuando tú pones un evento en la calle, sea cual sea, la gente es muy curiosa y siempre se queda. Una parte de la gente que llega ahí y luego los otros que se van... En los polígonos, además, ¿cómo es la reacción del público? ¿Están un poco teniendo observación sobre eso? Sí, bueno, son lugares, lamentablemente, en los que pocas veces se les presta atención en la parte artística y cultural. Ya tenemos un avance en muchos de ellos con los consejos culturales que hemos estado implementando ahorita ya, y eso ha sensibilizado mucho a la gente. Y esa misma gente que ya está sensible por estos trabajos que estamos haciendo con ellos, pues diseminan como la información y hemos podido tener una buena respuesta en esos lugares con la gente. Ahora sí que estamos llevando cosas de calidad para no que esto no sea una parte de relleno del festival, sino que tenga un peso importante en nuestra programación y en nuestra vocación de servicio hacia estas áreas y que poco a poco se empiecen a integrar al resto del tejido social. Y queremos que estas acciones de arte y cultura son importantes. Manejaste cine también, veamos incluso algunas películas, bueno, que pueden ser consideradas comerciales, ¿no? Sí, hay una muy buena que también va a estar allá, de este niño, el demoledor, es... Ralph, el demoledor. Es una película bien interesante que es un glitch en sí mismo toda la película, ¿no? Entonces, es muy accesible para el gusto, tiene mucho que ver con lo que estamos trabajando en el festival y además te provoca una cuestión reflexiva interesante. Entonces, cumple con los tres aspectos que queremos del festival. Está también el Ross Film Festival que se estrena mundialmente aquí en León. Tenemos a Alicia, una propuesta diferente. Mañana tenemos Godo Ex-Matching, perdón, de Juan Palomar, una situación de ópera que tenemos también en el Manuel Doblado. En fin, todavía tenemos también algo de música internacional importante. Está Nedry, o Nedry, como le dicen algunos. También un evento que no se puede perder de rock electrónico. Ahí está. Son de Reino Unido y van a estar el viernes a las 8 de la noche. Imperdible este evento. ¿Esto dónde va a ser? Esto va a ser en el Teatro Doblado. Doblado. Sí. ¿El alcalde, qué te dice, ha estado en algún evento? Él estuvo en la inauguración. Desde el principio, bueno, yo le planteé la necesidad de rescatar este festival y él no lo dudó un segundo. Él está convencido en que este tipo de eventos, y más cuando los volcamos hacia otras latitudes, se vuelven imprescindibles para el desarrollo artístico-cultural. Y no por el desarrollo artístico-cultural per se, sino por lo que esto implica a nivel de prevención, de cuestión de tejido social, de cómo estamos trabajando para que este tipo de herramientas de verdad ayuden a la transformación de estos sitios que están tan vulnerables. Por ejemplo, en Polígonos tendrás actividades independientemente del FIAC todo el año. Sí, tenemos FENAL Permanente, tenemos los consejos culturales, tenemos los salones de cultura, tenemos llegando a ti. Por ahí se me escapa algún otro programa que está siempre atendiendo Polígonos. Carlos, el compromiso es mantener el FIAC los tres años de la administración, no hacer pausas. No, no, no. El año que entra ya estamos pensando de qué se va a tratar el próximo FIAC. No nos podemos escudar en la falta de recursos, los tenemos que conseguir, ¿cómo lo hicimos para esto? Obviamente, sin el apoyo del alcalde no lo hubiéramos podido lograr. Y es muy importante también este trabajo transversal que hicimos en los tres órdenes de gobierno. Hicimos un simposio que habla de glitch y singularidad, en el que el Fórum Cultural nos apoyó, creyó en el proyecto y se sumó al FIAC, respaldando al 100% de esta parte. Entonces, con Arturo Joel y con la gente del Fórum, con la Secretaría de Cultura en el propio municipio y, bueno, con la Anistía Privada de la Asociación Civil, creemos que nos vamos a atender FIAC 2018 y que quede blindado como ha estado blindada la Feria de Libros también. ¿Harás nuevos intentos en Fondeadora, que esta vez no funcionó como querías? Sí, sí, seguramente. El tema de Fondeadora es una herramienta de involucramiento importante que incluso, queriéndolo o no, empodera al ciudadano porque le da la posibilidad de decidir qué quiere y qué no quiere. Y nosotros estamos convencidos de que es una herramienta útil para este programa y para otros muchos. Entonces, vamos a apoyarnos en... Dependerá de cómo vayamos pudiendo programar nuestros próximos festivales y ferias en que pediremos el apoyo de la sociedad civil para que se involucren con nosotros, como lo han hecho hasta ahorita. Muy bien. Ya platicaremos de esos otros planos, ¿te parece? Sí, tenemos. Por lo pronto hay FIAC hasta el 4 de diciembre, me dices. Hay FIAC hasta el 4 de diciembre. Una semana casi completa. Hay muchos imperdibles. Chequen la programación en FIAC MX. Hay para todos los gustos niños, jóvenes. ¿Seguirá siendo gratuito lo que viene? ¿Para el año que entra? No, no, no. Ah, sí. Los que entran esta semana. Todo lo que queda de FIAC. La DJ Británic y el grupo de rock, todo. Todo es gratuito. ¿Y los boletos que te tienes que formar ese día o puedes conseguirlos antes? Llegas y te formas. Por ejemplo, ayer, que tenemos un foro muy, muy grande, la gente llevó media hora, 40 minutos antes para escoger un buen lugar. Y estuvimos poco más de 6. O sea, no puedes reservar. Llegas y te metes. Llegas y te metes, sí. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Arturo. Éxito con lo que viene del FIAC todavía. Y aquí platicaremos de los próximos planes del Instituto de Cultura de León cuando esto pase. Quizás empezando ya el año, ¿verdad? Sí, hasta por terminar. Bueno, yo voy a ir a pausa. Continuamos.